Se advierte una caída porque la especial circunstancia de Mar del Plata y los edificios de la costa atlántica mantiene una diferencia con otros edificios afectados a propiedad horizontal en otras zonas del país. Concretamente habremos de las grandes capitales, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Todos sabemos que la capacidad ocupacional real de un edificio en Mar del Plata por parte de los propietarios es aproximadamente de un 15 o un 20% porque el resto de la gente, de los propietarios, vive en otras partes del país. El propietario que vive en el edificio donde se encuentra permanentemente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Rosario, en Mendoza o en una capital, primero va a pagar las expensas del edificio donde habita permanentemente. También por una cuestión de vínculos vecinales para que no lo estén señalando como deudor porque todos los días entra y sale de ese edificio donde vive en forma permanente. Esto significa que el nivel de morosidad en edificios afectados a propiedad horizontal en la zona atlántica es superior a los de las ciudades donde el propietario ocupa en forma permanente. Está claro. ¿Y qué recomendarle a los consorcios locales que tienen este problema? ¿Cómo, digamos, cuál es la manera más correcta o más eficiente de presionar para recuperar esas deudas por expensas? Que seguramente si no le genera un déficit importante al edificio, ¿no? Claro. Si eventualmente alguno de estos edificios tiene la posibilidad de vincularse y gestionar, si es que tienen aprobación suficiente de la Asamblea, una antena de telefonía celular, porque ahora el tema de la publicidad y de la cartelería ya prácticamente es imposible, la otra posibilidad sería que el administrador busque una fuente de financiamiento externo consistente en la posibilidad de colocar publicidad en las medianeras. Sabemos que hay una ordenanza en este sentido por el cual la publicidad en las medianeras tiene que tener un 30% de aspecto artístico y el resto puede ser la medianera o pintada o desplegarse algún material adhesivo. Esa sería una fuente de financiamiento externo. Y con relación al otro tema es lo que siempre hemos dicho del criterio de la mora temprana, es decir, comenzar a gestionar el reclamo al poco tiempo y no dejar que la deuda sea grande. Esto es una situación que todos vivimos permanentemente. Fíjense usted, por ejemplo, una multinacional como puede ser cualquiera de las tarjetas de crédito multinacionales, a los 10 días del vencimiento del resumen, si no está pago, le están llamando, le están mandando un mail. Y estamos hablando de empresas multinacionales y a lo mejor la deuda es por no haber pagado el mínimo de 1.500 pesos y sin embargo tienen una gestión de recupero inmediato vía telefónica, vía correo. Entonces, con cuánta más razón, un consorcio que no puede generar una relación comercial que le genere un lucro, tiene que seguir estas pautas del reclamo temprano del deudor en mora. El margen de recorte de gastos, a pesar de que no resulte simpático, podría estar dado muchas veces por el análisis y las horas extras que están cumpliendo los empleados no son sobreabundantes, por ejemplo, hay que analizar si estas horas extras pueden ser quitadas o no, en qué porcentaje pueden ser quitadas, porque si bien es cierto que en principio las horas extras pueden ser quitadas, es criterio que esa persona que está gozando de horas extras durante determinada cantidad de tiempo, de años, ha generado sus vínculos económicos en función de ese ingreso. Entonces, tampoco se le puede decir de la noche a la mañana, se le suprimen las horas extras, porque seguro que ese empleado tiene compromisos económicos, llámese colegios, compras, tarjetas, etc., en función de esos ingresos. Otra de las circunstancias que se realizan también es eliminar los abonos y llamar al service cuando es necesario, por ejemplo. Pero bueno, son todas variables que dependen de cada edificio. Por ejemplo, un edificio, por más que ediliciamente sea igual al otro y estén uno frente al otro en la vereda, de un lado de la calle y del otro, muchas veces la gente se reúne y dice ¿Cómo? Si mis expensas, ¿Cómo yo pago tanto y el otro no? Pero bueno, si los dos edificios son idénticos, pero uno tiene un encargado con 30 años de antigüedad y el otro tiene un encargado con 5 años de antigüedad, evidentemente la incidencia de sueldo y cargas sociales va a ser muy distinta, ¿no es cierto? Si existe un edificio de 25 departamentos con un encargado de 30 años de antigüedad, con vivienda, la incidencia de sueldo y cargas sociales sobre 25 no va a ser la misma que sobre un edificio más grande. Entonces, nunca puede hacerse una comparación matemática de cuánto estoy pagando por expensas y simplemente por el resultado final decidir si me están administrando bien o mal. Puede ser que lo estén administrando mal, pero muchas veces la gente compara y entonces uno analiza las liquidaciones de expensas y dice bueno, sí, pero en este edificio que es igual al otro se está pagando una moratoria de AFIP que el anterior administrador dejó años sin pagar cargas sociales y ahora se está pagando esto. O en este edificio se está haciendo la obra de la fachada que sale 2 millones de pesos y en el otro no.